Estamos viviendo una feria con máxima intensidad, con reuniones de trabajo, manteniendo contactos al más alto nivel para mostrar el respaldo institucional a las 80 empresas de Castellón, que representan a 50.000 trabajadores que quieren seguir vendiendo su fruta, vendiendo sus clementiras, vendiendo sus naranjas y para ello es necesario, aquí en el certamen, que mayor cantidad de asistentes aglutina en todos los sectores de la fruta, estar a su lado intentando que el apoyo institucional sirva para abrir nuevos mercados, para consolidar el mercado europeo y para que las empresas de Castellón puedan tener buenas perspectivas de cara a la campaña que viene. Gracias. 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 Gracias.